Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y nena, y eso, y a la pista a bailar al resto de los Y eso, y a la pista a bailar al resto de los